mi introducción a esto este es el mar de cortez en arizona como se separa la carnita del más presionario bienvenidos a mendevil audios en donde llevamos a una aventura más de pesca camping o solamente pasarla en familia así que siéntate a disfrutar de este episodio déjanos un like que no se te olvide suscribirte déjanos en los comentarios si gustas que mandemos un saludo en especial muchas gracias bueno amigos aquí llegamos vamos llegando listo para acampar si somos el mate yo no más y el pablo también llegamos está el agua muy arriba al modo en que siempre llegamos hasta allá abajo a acampar está todo bajo agua ahorita no mojes esos pies esos zapatos bueno amigos aquí estamos ahí está mi lancha flotando y está matando no me mojes no mojes a la gente cuidado no más ok hijo mío tengas la edad que tengas eres y serás lo más importante de mi vida no importa la edad que tengas siempre tomaré tu mano con ternura donde quiera que vayas a pesar de los años mi amor está contigo sé que has crecido ahora pero mi corazón no se da cuenta eres y será siempre mi mejor amigo te quiero mucho tu papi bueno amigos aquí andamos ya vente el ancla la facilidad de una lancha de aluminio que como sea flotan en un pie en 30 centímetros de agua mi introducción a esto este es el mar de cortez en arizona me recuerda mucho a baja california norte y baja california sur el mar de cortez hace cuenta que estamos ahí exactamente vean esta agua esta arena muy bonito buena pesca y pues aquí estamos disculpen 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 hay mucho viento se supone que viene una tormenta pero bueno que venga y que pase hemos estado aquí muchas veces y muchos años y estamos pescando vamos a seguir ahí tirándole igual ahí los mantengo formados oh dos 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 prefiero estar quiero aprovechar para pues mandarle saludos a mi compa Bel Sosa, para allá para México saludos brother, siempre me comentas y te lo agradezco mucho neta neta te lo estoy diciendo brother neta te lo aprecio mucho mi tocayo Diego Villagómez un gustazo y pues ya tienes tiempo siguiéndonos y muchas gracias ese también algo que noté mucho mucho cariño gracias a la gente argentina la verdad es un fuerte abrazo y bendiciones a la gente argentina que nos siguen saludos saludos aquí estamos estamos en Arizona vean este paisaje y pues estamos a lo opuesto a ustedes ustedes les está comenzando el invierno nosotros está comenzando el verano así que pues toda mi gente de Sudamérica mi querido México, Estados Unidos muchas gracias aquí estamos, Vendibi Loud así que dejen un comentario no se nos olvide darnos un me gusta un like pero bueno aquí estamos amigos así que bienvenidos a Vendibi Loud es todo en familia outdoors pesca camping cocina cacería no? no nomás disparamos por no hacemos cacería bueno aquí estamos un equipo Mateo pero se está empujando en la lancha a donde vas? vas a mover la lancha o que? ehh? 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 si de repente ya cuando nos dimos la vuelta se nos soltó el viento estoy poniendo una salpicada ni le puedo dar porque y bueno amigos siempre asegurense cuando vengan en una embarcación de traer sus salvavidas y todas tomar todas las medidas de seguridad como el switch de seguridad del motor por si algo pasa se apaga el motor y todos los pasajeros con salvavidas eso es lo más más importante en estas ocasiones bueno esas bollas que dicen para ir despacito no estaban donde deberían de estar porque subieron el nivel del lago estaban casi a media milla de la orilla así que por eso pasamos un poquito rápido pero después ya frenamos la lancha estamos en las alitas aquí que estás comiendo Mateo? que te da? unos alitos unos pollitos unos puro chicken aquí andamos cocinando aunque está el viento todo pero puse ese plástico y unos pollitos porque acá nosotros somos delicados y puro chicken ¡Gracias! Bueno amigos, se soltó el viento y ahí vimos que el chaleco de Mateo se voló de la lancha y ahí lo ven flotar, ahí está volando el chaleco y el misterio es que pues no pudimos ir por el chaleco y se fue hasta el otro lado del lago y en la mañana siguiente amaneció ese chaleco en la lancha o sea, nadie fue por él apareció misteriosamente en la lancha y lo van a ver ¡Se le fue el chaleco al Mateo güey! Tengo que ponernos de acuerdo para venir güey, para que venga la cancha tormenta ¡Qué pedo güey! Conozcan a Pablo, Pablo es un amigo de nosotros que apareció hace dos años alrededor y tiene su canal de pesca naturaleza al tiempo con Cherokee y hemos establecido una buena amistad y tenemos un grupo de pesca que se llama Los K-Squad así que síguenos, suscríbete a su canal y quédate aquí para más aventuras ¡Se fue el chaleco al Mateo! Bueno, aparentemente se nos dio una tormenta y sí está tronando allá llegó el compa Cherokee con naturaleza al tiempo, con Cherokee oye güey, se está tronando allá pero se supone que es nomás como una hora pero que caiga güey, tomamos el gaseo y se ve que nos bañamos, ¿verdad? Las lucecitas güey No, güey, se ve algo chingazo güey Había una tormenta güey Está lloviendo y tronando ahí al lado Ahí tenemos la lata así en la lancha Va lloviendo y te vas a mojar todo ahí No estás buscando la otra GoPro No está lo chingao que da güey No, está cocido No, porque se moje güey Mira Madre mía güey O sea, nomás llegaste, güey, y se soltó la lluvia, güey, machín, güey, que loco el clima, güey, mira, aquí está la GoPro, acá le encontré la GoPro, no manches, que está jamón, esto sí es outdoor, güey. No se va a mojar la lancha, güey, no se infla, güey, no quería que se mojara la lancha, güey, no quería que se mojara el piso, güey, no, manches, que se mató ahí adentro. Oye, güey, no te vas a pedir, se te lo al revés, güey. Oye, güey, lo agarré. Me has grabado, güey. Tiene el viento de allá, mira, está llenando, mira. O sea, se mamó, ese ilumino. Ahora está pasando por allá. Ahora está pasando por allá. Bueno, gente, aquí andamos. Hay un tormentón, ya pasó lo feo. Te escuchan los truenos. Te escuchan los truenos, machín, bábatos. Este. Y, pues, todo esto lo hacemos para compartirlo con ustedes, estas aventuras. Digo, bueno, son nuestros recuerdos de nosotros, pero los compartimos. O sea, nunca esto, nunca ha sido un trabajo para nosotros, estos. Me gusta a mí editar videos y me gusta compartir. Aquí tratando de agarrar calorcito. Nos asmamos, güey. O sea, está haciendo un calorón, güey. Y nos dijimos, vamos a pescar, güey. Y se dejó una tormenta. No ha dejado llover. Y tenemos que quemar un zapato y un venado, güey. Ahí estás a buscar un flag de 60 libras con ese... Bueno, uno de 30 si sacas, güey. Ya uno de 10 libras, güey. Sí, creo que está pegando. Sí, está pegando el motor, güey. Súbelo, güey. Oh, ¿qué está pegando, güey? ¿Ese motor? Está brincoteando ese pluggy, güey. De volada, güey. Para que no se te vaya a morir, güey. Ahí vas, eh. Está bien, güey. Ahí estás bien, güey. Ahí vete en reversa, güey. Ya se van a arrancar toda esta bola de cabrones. Buenos días. Aquí estamos con el compa Cherokee. Después de un tormentón de la noche, güey. Ay, güey. Un torneo de pesca de lovina, güey. Me despertó el gato hablando, güey. Ya se van a arrancar todas. Buenos días, amigos. Estamos calentando agüita. Nos cayó lluvia toda la noche. No dejó llover. Vamos a ir a explorar una playita para la próxima avenida a acampar. Ya no más empezamos a pescar y dejan de salir, güey. Super shallow, it's like one foot. Se atoró. Se atoró, güey. ¿Y las lombrices en cuánto se dan? En tu lloreras, no? ¿Está muerto o qué? ¿Qué hay? ¿Querías un bluegill? ¿Y salieron buenos, sí? Pues más, ahí habla. ¿Más prisioneros ya viste, Mateo? Sí. Déjala ahí. Déjala ahí, déjala ahí. No le des, no le des. ¿Traes uno? Sí. Sí, traes uno, mira. ¡Hoye, Dios! ¡Bien! Ahí está. ¡Tácalo, Mateo! ¡Tácalo! ¡Ahí viene! ¡Levántala, Mateo! ¡Levántala! ¡Mira! ¡Es un capi, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira, Mateo, Mateo! ¡Listo, Mateo! Ahora sí, ve. ¡Te veo, Mateo! ¡Te veo café! ¿Comiste nieve? Sí. Vete a lavar la cara. ¿Qué te compró Pablo? ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Listo? ¿Te gusta? ¿La presa? Sí. Se dice que esa la van a subir 30 pies, más la cortina. Pero aún así es muchísima agua. ¡Mira, Mateo! Tomás, no te caigas rodando, güey. Que ya vale una madre. Ahora tú, Mateo. ¿Qué te pasó, güey? ¿Te caíste al agua? ¡No! ¡Cacho! ¡Está fría! ¡Ah! ¡Está fría! ¡No! 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 ¡Rregó lentes! Se van a caer los lentes y nos ayudamos. El bluegill, la mojarra Le pusimos limón Sal de ajo Con cebollita Sazonador de cebolla Aceite de oliva Y tantitos Madre mía Nos vamos a comer así Con la pura mano Si verdad Como se separa La carnita De los huesitos Está bien bueno ¿Qué es esto? Que vamos de subida Ya Bueno amigos Espero hayan disfrutado Este episodio Este fue un poco divertido Nos pasó de todo Como siempre Siempre nos pasa de todo Lluvia Aire Pesca Todo bueno Todo positivo No te olvides de dejarnos un like Un comentario amigos Si llegaste hasta este punto De verdad Te lo agradezco Mucho de corazón Tocayo Villegómez Un saludo brother Gracias por pasar a saludar Y nos estamos viendo En la próxima aventura Y ¿Qué dice Mateo? Bye Bye vatos Se cuidan mucho Bendiciones Esto es Mendibyla Outdoors Se cuidan Nos vemos en la próxima aventura Pronto ¿Qué dice Mateo?